Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, dentro de los bienes incautados en la operación Falcón, figuran una gran cantidad de vehículos. Temprano esta mañana, Jenny Berenice Reynoso llegó a Santiago para continuar la investigación. Pero vamos a darle ya tiempo a tanto el magistrado como las autoridades a ver qué van a decidir. Si de la duda en adelante y uno decide en algo, entonces nosotros vamos a actuar. Fueron seis los apresados en 80 allanamientos, pero el fiscal Osvaldo Bonilla prefirió no hacer comentarios sobre la investigación. Abogados de los apresados denunciaron esta mañana dificultades para conversar con sus clientes. Porque hay muchas personas que están siendo investigadas, otros que han sido dejados en libertad, otros que solamente han sido indagados y otros que están en proceso de ser arrestados. Esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora. En principio sí, en principio sí. Pensábamos que era más diligente la situación, pero en su momento tendrán que verse los imputados. La red narcótica tenía a Santiago como centro de operación, de acuerdo a datos preliminares ofrecidos por el Ministerio Público. Dentro de los detenidos que se encuentran en este Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago figuran cinco mujeres y cuatro hombres.